Tengo que decir algo, hoy estaré subiendo videos de Tocaboca Aquí en mi cuenta de Youtube Como pueden ver aquí tengo un celular Que es de mi mamá Y este que estoy grabando es el mío Y este es Tocaboca Tengo todas las ciudades A ver, tengo todas las ciudades compradas Sí, todas las ciudades Y bueno, cuando nos tocas así Esto ya se hace más rápido También aquí en mi teléfono me escribí Tocaboca Pero como yo no tengo todavía ni una aplicación Bueno, aquí estamos en Tocaboca Uy, ¿por qué no salió la carta que siempre va a salir aquí? Güey Ay, bueno, ahí está Muy bien, nos vamos a apretar aquí Y hoy tenemos un nuevo regalo Vamos a verlo Estoy muy emocionada ¿Les tengo que oigos? No estoy muy emocionada porque obviamente tengo Tocaboca Y han salido nuevas cositas y nuevos accesorios Tengo todas, pero todas, pero completamente Todas las ciudades Hasta la casa embrujada y todo esto Mira Tengo todos los personajes Tengo todas, pero todas, todas, todas las casas Y bueno, estos accesorios son los buenos Y esa es la casita esa que ya la he creado Y bueno, les mostraré después Bueno, nos vemos en el piso de primerito Estoy haciéndola la casita Les digo que está muy padre Y espero que pronto pueda terminarla completamente Pero también les quiero mostrar otras cositas más que tengo de Tocaboca Keyword Tengo también el parque acuético Y bueno, vamos a esperar que cargue O si no, lo corto el vídeo un rato Bueno, vamos a esperar Vamos a esperar En serio Bueno, ya estamos acá Y bueno, amigos Esta es la casita Bueno O así está en estos momentos Miren, amigos Bueno Les digo que ya pronto la recorreré A lo mejor dicho La acomodaré un poquito O más Porque está un poquito fake Y también porque no me gusta mucho la casita Bueno Les voy a mostrar Más cositas aquí Vamos a hablar de aquí Bueno Es un teléfono He visto que muchas chicas Hacen así Pero en tablets Y bueno Mi mami piensa comprarme una tablet Pero Ya sabe Es que tengo teléfono Vio Y miren, amigos Tengo El El parque acuático ¡Ay, amigos! ¡El parque acuático! Pero, amigos Les voy a mostrar una aplicación Para que ustedes la descarguen Sí, una aplicación Es una aplicación Que la tienen que buscar en Google Y les digo que la busquen Y la instalen en Google O en Chrome Cualquiera de esas dos plataformas En serio Son gratis Pero si no funciona Es que Ustedes no tienen mucho espacio En su celular O si no Porque No No cabía No cabía Ya saben así Cosas en su celular No cabía en su celular O porque No se ocupaba mucha memoria Y esta es la aplicación Me salió ahorita Y bueno Ahí Ahí vamos Y bueno Esta es la aplicación Y no sé si alcanzarán a ver Pero ahí es Es Ahí está el nombre de la aplicación Y yo ya la tengo Digamos así Historizada Yo la tengo Y les digo que Si este video Logra llegar a un millón de likes Sí A un millón Les prometo Que les muestro La aplicación Aunque hay también Muchos videos más Que tanto de esa aplicación Pero amigos También Me haría muy felicita Si Si llegáramos A esta cantidad Y bueno Me voy a meter otra vez Aquí en Toca boca Bueno Eh Eh Bueno Y bueno Les haré como El tour Por el parque acuático nuevo Y para que no les diga Que miente Vamos a entrar al parque acuático Les digo que Tarda Un poquito Bueno Solo un poquito Encargar Y bueno Y bueno Mi teléfono Ah bueno No es mi teléfono Pero Es el de batería Cierto Voy a Voy a cortar el video Voy Voy amigos Ya 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 Dej Ah Güey Bueno amigos Acá estoy Y perdónenme Por la bulla De ese gato feo Y bueno amigos Aquí estamos En el parque acuático Y amigos Miren Nos va a mostrar algunos secretos Ya que estamos Acá arriba Si Le picamos Aquí O así Aquí 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 Y aquí Les va a aparecer Un diamantito Güey No sé amigos Y para qué Sirven los diamantes Pero bueno Creo que Tocaboca Quiere Nos quiere decir algo En ver los diamantitos Nos quiere decir algo Tocaboca Bueno Acá hay otro secreto También Que si aplicas Aquí este tomate Bueno Obvio Esto lo tienes que hacer Si tienes Si tienes Comprado Les diré Que primerito Mi mamá me compró Algunos muebles Sí Les digo Que cuando recién salió Mi mamá me lo compró Pero Ví Pero vi Que había esta aplicación Y obvio Iba a tener todos los mundos Obvio estaba Poniéndome en riesgo En borrar Mi aplicación Y en descargarla Eso Pero lo logré Y sí Tengo ahora Todo esto Les digo Que el precio Está un poco carito Güey No sé muy bien Ver los precios Pero les digo Que hay cosas Que van a muy barato Y que sirve Bueno Voy a picar Miren Si lo pican Aquí Acá Y habrá Un tomate Bueno No es un tomate Es como una manzana Una pera Güey Una perita Muy mona Y muy Muy llamativa Vamos al segundo piso Porque les tengo que mostrar Otro secreto Pero cortaré el video Porque ya noto Que ya mucho tardo Pero bueno Vamos a esperar A ver Porque ustedes O bien quieren esperar Y bueno Ya cargó Y hay Aquí hay Otro secretito Sí Aquí hay Un secreto Amigos Y Les voy a mostrar Este secreto Les digo Que lo que tienen que hacer Es quitar Todo esto Estas que parecen Como empanadas Algo así Y acá Habrá Un pequeño papelito No sé si lo notan A ver Pero ahí está Y lo tienen Y lo tienen que tocar así Y les va Indicar Algunas indicaciones Tienen que hacer Es irse acá Y mover Como está La indicación Tenemos que Hay que moverla Así Y esto debe estar Como así Esto debe estar Arriba Y Les saldrán Estas Cositas Oye Les saldrá Aquí hay un Rompet Un rompet Un rompet Aquí Mira Chiquito Chiquito Bien bonito Y también Acá tenemos Unos Como unos Trajes De sirena Para De todo Obviamente Unos trajes De sirena De niñitos De adultos Así Es muy tiernis Y bueno Creo que este es El último secreto O bueno También hay muchos Secretos En el primero Que hay uno Un secreto Que creo que A ustedes Les va a encantar Si Les va a encantar Y bueno Vamos a esperar Muy bien Güey No sé si Deben algo Pero Ustedes Ven Y bueno Y bueno Este otro secreto Eso vio muy lindo Bueno Lo primero que ven a hacer Es picarle acá En la zona de ejercicio Y este está En el primer piso Para que no se confundan Aquí en el Primero En el primero Primero Y el otro Está en el segundo Verán En el segundo Y el Y el de El aguacate Está El tercero Verán Y güey Y si me pican Este botoncito De aquí Les va a aparecer Un rompet Un rompet Rompet Si un rompet Y miren amiguitos Lo que me encanta De esto Es que es una sala De ejercicio Y uno tiene Sus pesitas Su otra pesita Y el grompet El y el grompet También aquí hay Su Su esto Y no sé si notan Pero se pueden mover Y hay otro secretito Pero para eso Temos un personaje Vamos a elegir A ella Y miren amigos Se la meten Aquí en la bañera Así Miren Se convierte Así Es como si tuviera Algo así Pero así Le ponemos Un poquito Ya La temperatura Así O le bajaremos Güey Y esto mismo Es con esto Miren Güey Se está como Encalorando Y si nos subimos Está calorísimo Y si nos subimos Güey Vamos a subir Un poquito Güey Guau Guau Ya se está Asfixiando Güey Mírenla Esto soy yo De suerte De enterarme Que Mi mamá Me va a pegar Con la chancla Bueno Güey Ya Ya se pasa Tranquila Cuando la Entra Se vuelve Así Cuando la Se ¡Ah! Pude Bueno Es Inno Y bueno Amigos Así Se la ponemos Así Nomás En mucho No le va a dar Como ni tan Calorito Debo estar Tranquilis Pero Tienes Un poquito Vas Así ¡Ah güey! Muy bien Yo creo que se Siente mejor Así Y bueno Amigos Acá vamos a Explorar Y aquí Es como Un lugarcito Donde tú Puedes Tomar Un refresquito Vamos a ver Hola güey Creo que Esto es para Los ejercicios O eso se puede Notar ahí Y vamos a ponerle Como esto Creo que Bueno Vuelo Un lugar Bueno No entiendo Cómo será Esto Bueno Voy a intentar Pero bueno No Bueno Os digo que Se lo voy a tomar Creo que Así No Vas A Yo no entiendo Ni cómo será Esto Pero No importa Bueno amigos Aquí hay como Unas indicaciones Como un mapa Que nos dice Dónde están Como En el piso Están Estos tobogáncitos De Kiki Te les mostraré Y en este Está la sala Y si hay más cosas Y mira amigos Acá Hay Como una zonita Si tal vez Tú quieres Así como que Si tú quieres Así Ya digamos Así verte Lindos No muy linda Pero me voy a salir Ya de aquí Porque Bueno Y bueno Y bueno amigos Ya les mostré El parque Y bueno Y ya como Ya es como Algo tardesito Algo Algo No es tarde Pero como Ya es como Algo tarde Mejor Voy a finalizar El video Mostrándoles Las cositas Y para comprar Hay muchas Cositas para comprar Hay muchas Que son muy tiernas Y aquí estamos En el carrito De compras Ya estamos No me hay Estos son Y todo Mi persona Con familia Lo que Ay que tierno Pasemos Esperen que Cargue Carga wey Carga wey Y bueno Perdonen Si hay un poquito De huella Por ello Y bueno amigos Aquí estamos Y ya está Como cargando Porque está Como descargado Es Es Vale Y Y No, no, no. El grande está algo malito. Bueno, amigos. ¿Por qué esto no cargó? Bueno, amigos. Como esto no carga, nos digo que ya tal vez otro día suba el video este. Otro video. Bueno, amigos. Si quieren más videos de TocaLikeWord, comentenlo. Si quieren mucho, a TocaLikeWord. Les digo que... Verán, no se olviden que si quieren que muestre cómo descargar la aplicación esa, tiene que llegar el video a un millón. Sí, a un millón de likes. Un completo millón. Y también tengo que llegar a los 100 en TikTok. Bueno, me pueden buscar como Fiorella. Esta vez, sí. Como Fiorella, güey. No sé por qué siempre en cada cuenta que tengo me cambio el nombre y ya sabes. pero no importa. Bueno, ya voy a salirme del juego. Y me voy a salir del juego. Bueno, amigos. Espero... Bueno, no me voy a salir. O voy a salir en el juego. O sea, me siento muy nerviosa. Porque el juego, en serio, me pone un poquito nerviosa. Bueno, me pone un poco nervioso. Y bueno, amigos. Recuerden que si quieren que suba todo esto de cómo crear tenis para el millón. Sí, amigos. Sé que es mucho y también es mucho... Ya sabemos qué pollo. Pero les digo que me... Aunque hay muchos videos más de este tipo... de este tipo. Espero que ustedes, por favor, no sean cruel. Por favor, me ayuden a llegar. Como pueden ver aquí tengo la ciudad de Chilo y todo esto. Y bueno. Les digo que yo había tenido Tokalai World ya desde mucho tiempo. Desde que empecé mi cuenta. Y les digo que en ese principio todavía no tenía las ciudades ni nada de eso. Por eso me daba un poquito de penita mostrar y ya saben. Mostrar mi ciudad que no tenía nada. Pero ahora ya que tengo todo ya no me da pena mostrar. Güey, es como en el inicio que tú no tenías nada. Si no podías crear tu personaje y tu casa. Nada más, güey. Tú no podías crear como tres personajes. y si no me creen. Voy a mostrarles todos los personajes que yo he creado. Hasta uno, güey. Hasta uno. Estos son los personajes que yo he creado. Ahí está la hermana. Y miren, tengo todos los demás personajes. Y como unos cien personajes. Entonces, es muy cute. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. O bueno, o déjale contar bien porque no sé contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, yo sé que no sé por qué. Me da penita, güey. Me da penita. Es decir que güey no sé muy y pueden contar. Bueno, pero no importa. Bueno, sí sé contar pero que me equivoqué un poquito. Y bueno, y bueno, amigos, como ya saben, muchas gracias por todo su apoyo. Y miren, amigos, también lo que les tenía que decir es que en serio. Bueno, amigos, espero que les haya gustado el día de hoy el nuevo video que he subido de Tokalike World. Les digo que ya estaré subiendo nuevos videos de este mismo típico. De este mismo típico. Y si quieren, también para subir historias de este típico de Tokalike World. Voy a tener un personaje para que vean un nuevo que salió, amigos. Han salido como este nuevo. Han salido todas estas nuevas caritas, güey. Pero vamos a empezar como estas caritas de acá. Todas son nuevas, miren. Esta, esta la voy a romper. Esto de acá, esto de acá, güey, miren. Y la de ti, supongo que gracioso. Y esta nueva, mira, güey, mira, güey. Y esta otra, está muy cute. Está muy cute. Ay, ya. Está muy cute. Y acá hay otras que han salido como este de acá. Oh, qué pena. Guau, está. Güey, imagínense que ustedes están durmiendo hoy en la noche de esa realidad. Güey, ¿ustedes qué harían, güey? Y acá hay otra. Y esta otra. Estas son nuevas que han salido. Yo voy a tomar una foto allí. Ay, miren, estoy bien fea. Voy a poner aquí una fotito y yo me voy a salir de acá. Bueno, amigos, muchas gracias. Y güey, voy a hacer como quede, güey. Bueno, amigos, muchas gracias. Súper, pero muchas gracias. Miren. Gracias por quedarse en este video de hoy. Muchas gracias. me hacen muy feliz por quedarse conmigo. Realmente, realmente me quiero mucho, pero muchísimo los, los millón, un millón de likes. En serio, miren, por favor, no sean mala gente, por favor, denme likes. Yo quiero llegar al millón, por favor, amiguitos. Este video debe llegar al millón. y así yo subiré historias de Toca Boca. Eso se los prometo y también les mostraré muchas preguntas más. También, también, si quieren, también, cuando llegamos al millón de likes, también les mostraré algunos secretitos de Toca Live World. o bueno, los que sé los secretitos que sé yo, porque hay algunos que no los sé mucho, por eso, amigos, espero que no sean malos conmigo y si logre llegar al millón. nos digo que no puedo parar de agradecerles por esta cantidad de seguidores. Y antes que se olviden, amigos, antes que yo me olvide, hoy tengo un nuevo integrante de la familia, wey. ¿Quieren verlo, mi hijita? Vamos, les voy a mostrar el nuevo integrante. Vamos a mostrarles. Wey, es este patito wey. Wey. Wey, YouTube va a poder borrar el video por no mostrar el pupo de mi patito, por eso no lo sé. Pero se los voy a mostrar sobre el patito. Es este patito dulbecito. Chiquititito. Está chiquito y les digo que me encanta un montón este lindo patito. Y bueno, voy a quitarle esa ventana. Bueno, amigas, bueno, amigas, muchas gracias por todo su apoyo. En serio, agradezco mucho. Muchas gracias, amigos, muchísimas gracias. Adiós, miren. Hasta mañana porque estoy grabando el video ya de noche. Pero eso, hasta mañana, amiguitos. Bye, los veo mañana para saber nuevos videos. Hasta mañana.